¡Suscríbete! Que si me cuidarías Siempre Amaba preguntarte Hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbro a escucharte Y creer todo de tus labios Dejaste muchas dudas en mi corazón Me las pregunto y las contesto también yo ¿De cuándo dejaré de amarte? Nunca ¿De cómo voy a superarte? No sé Que ya no con este coraje ¿Por qué cuesta olvidarte? Pues porque te amé ¿Dónde va para encontrarte? Dime ¿Cuánto falta aproximadamente Para ya sentirme bien? Yo siento que años luz Dame la cara y contéstame de una buena vez Pero respóndeme tú ¿Y si te olvidaría? Muy pronto ¿Y si te dolería? Que mucho Amaba preguntarte Escucharte y creérmelo ¿Y desde que te fuiste? Me pregunto y me contesto yo ¿De cómo dejaré de amarte? Nunca ¿De cómo voy a superarte? No sé Que ya no con este coraje Nada Hoy te cuesta olvidarte Pues porque te amé ¿Dónde va para encontrarte? Dime ¿Cuánto falta aproximadamente Solamente para ya sentirme bien? Para ya sentirme bien Cuando dejaré de amarte ¿De cómo voy a superarte? Que gano con este coraje Nada ¿Por qué cuesta olvidarte? Pues porque te amé ¿Dónde voy para no encontrarte? Dime ¿Cuánto falta aproximar? Solamente para ya sentirme bien Yo siento que hay años luz Dame la cara y contéstame De una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú ¡Bienvenida! ¡Bienvenida!